Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros. Por eso estamos en apuros. Este programa está dedicado a los padres que ya no quieren o por alguna circunstancia no pueden tener más hijos. Y también a las personas que no quieren ser definitivamente padres, que han tomado la decisión de cortar con todo tipo de posibilidad reproductiva al realizarse el corte de los conductos diferentes por donde pasan los espermatozoides. Una decisión que sin duda nos pone en apuros. Bueno, a ver, ya llegarían los muchachos. ¡Eso se estaba esperando! Mira este tapete donde llegamos a... No me digan que ese es el tapete que íbamos a tener aquí para jugar nuestros partidos de fútbol tenis. Más grande. Eso pensaba yo. ¿Usted qué fue lo que compró? ¿Qué iba a ser más grande? Es miniatura para mí. No, pero es que eso es para jugar usted. Pero Juanpa y yo jugamos y no caemos ahí. Es para jugar con canicas. Bueno, bueno, pero muchachos, pues... Intentemos a ver. Intentemos a ver con el... Ah, pero con la pelota desinflada. Eso no... No, ni tapete, ni bola, ni nada así con lo que... No, ahora como están esas bolas todas desinfladas, no... Las bolas desinfladas. Oiga, y bueno, pues... Aquí me pone esto a pensar algo muy seriamente, pues... Tenemos un pedacito de cancha. Pero así mismo comenzamos con este búnker, así mismo comenzamos con esta guarida. Si bien esperábamos un gran tapete como para jugar nuestros partidos de fútbol tenis, pues al menos ya tenemos un pedacito. Y recordemos que la familia, cualquier pedacito que uno sume a la construcción del hogar, suma. O sea, es algo beneficioso. Vamos poco a poco. ¿Y usted pidió eso por internet o por dónde lo pidió? Sí, a China. Yo creo que ahí sí como dice... Uy, Echeverry. Me como que me tumbaron Echeverry. Oiga, yo creo que ahí sí bailas, porque cuando uno compra por internet siempre recibe lo que no es. En tamaño, en color, en forma... Es que decía uno y en chino, y yo creí que era un metro. Tenemos llamada. ¿Quién será? El que estamos a ver. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Pero lo pongo en altavoz. Gracias. Hola, ¿me escuchas? Aló, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? ¿A quién necesita? Esa es la clínica La Pajara Pinta. ¿La clínica? Aceptar un verde limón, no. No, 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 esta no es la clínica, esto es un búnker donde nos reunimos tres hombres en apuros. ¿Qué necesitabas? Es que, ¿sabes qué? Necesitaba una citica para hacerme la vasectonomía. La cita para vasectonomía. No, vasectomía. No, no, ¿cómo te llamas y disculpa? Ronaldo. 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 Ronaldo cristianísimo. ¿Cristiano Ronaldo? No, Ronaldo Eustaquio. Ah, Ronaldo Eustaquio. Ronaldo Eustaquio, ¿y por qué te crees hacer la vasectomía? Es que ya tengo 12 hijos. ¿Cuántos? 12. 12 hijos. 12. Si fuera Ronaldo, ya tendría un equipo de fútbol, pero pues no. Bueno, amigo, usted no necesita la vasectomía, necesita un televisor. ¿Para entretenerme? Sí, un poquito. Pero bueno, no. Don Ronaldo Eustaquio, si usted ya necesita mayor asesoría para la vasectomía, marque la siguiente línea. 018000. 018000. 018000. 110900. O sea, la línea de profamilia. Exactamente, están en la jugada. Y allá se te va a poder brindar entonces toda la asesoría que tú necesites con respecto a la vasectomía que te quieres realizar. ¿O quiere un hijo número 13? No, no, 13 no. ¿Y puedo llamar ya? ¿Me contestarán ya? Llame. Ya, aunque sí. Ah, bueno, chao, gracias. Bueno, Ronaldo Eustaquio, muchas gracias. No, papá, creo que es 018000. 110900. 018000. 110900. Sí, señor. Esa es la línea, 018000, 110900, la línea de atención internacional. De profamilia. Oiga, pero qué mal más champions, 12 hijos en esta semana. Se ha ganado cuántas champions. Y hablando de vasectomía, muchachos, pues eso es una decisión muy seria, pues muy brava, porque sería cortar con toda posibilidad reproductiva, porque de pronto, yo no sé, pasan los años y uno quiere el tercero o el cuarto hijo o el segundo. Pues además, muy brava, porque cortarse, o sea, cortarse ahí. Aunque yo creo que es más bravo para ellas, cuando se tiene que ligar las trompas, la ligadura de trompas, entonces creo que la recuperación es más dura y todo. Yo, pues, no me he hecho la septomía. Les quiero confesar que después de dos hijos... Ya se la quiere hacer, o quiere otro tercero. La verdad, yo quisiera un tercero, pero si me pongo a ver la situación, las circunstancias, a mí no me daría para sostener un tercer hijo. O quiere un 12 como Ronaldo Eustaquio. No, no, pues, de querer, de querer, a mí me encantaría. Yo conozco varias familias de cinco hijos y me parece muy particular todo el ambiente que se vive alrededor de los cinco hijos, pero la verdad, no puedo. O sea, yo he hecho cálculos, 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 y digo, si con dos se ve uno como a gatas... Usted se imagina 12 así como los de Juanjo, con esa energía y con esa batería que mantiene. ¿Usted qué haría, Juanjo? No, yo tengo una pequeña ventaja, y es que como los míos son por tratamiento, entonces yo sí no me tengo que hacer la vasectoria. Ay, Dios, no, yo sí... Usted ya quedó ahí, ya, Alís. Yo sí les quiero confesar algo. Yo me senté con mi esposa a finiquitar ese tema, a hablarlo usted, yo. A mí en lo particular ahí me dio susto. ¿Por qué? ¿Qué te da susto? No sé, como que uno no quede funcionando bien, que el tema de la reproducción masculina ahí quede debilitada, eso a mucho susto no. Venga, ¿y por qué no...? De profamilia no tenemos a alguien conocido, marquemos el 018000. Pues vamos a marcar entonces la... Pero yo creo que tengo un contacto muy importante, porque es que en la 018000 nos puede contestar cualquier persona, pero vamos a marcarle. Pero espere que yo luce primero. Ágale, ágale. Écheme a mí también, por favor. Listo. ¿Cómo es? ¡Ah! 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 Visaje, visaje, visaje. Pero vea, les tengo un súper invitado que le vamos a marcar en estos momentos y él nos va a poner en contexto de todo lo que tiene que ver con la vasectomía. Él es Carlos Eduardo Mesa. Él es médico gerente regional de Profamilia en Antioquia y los Santanderes. ¡Aló, Carlos! ¡Aló! 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 Tenemos tres en apuros que te saludamos para hoy hablar sobre el tema de la vasectomía. Y empecemos por algo, Carlos. Lo básico. ¿Qué es la vasectomía? ¿Qué es? Bueno, lo primero a decirles que la vasectomía es un procedimiento que se realiza para, como anticonceptivo. Es un método anticonceptivo, el mejor anticonceptivo que hay, el más efectivo. Tiene un 99% de efectividad y consiste básicamente en cortar y ligar los conductos diferentes, que son los que llevan los espermatozoides de los testículos, a donde de luego se une con todo el líquido de la eyaculación. Pero, al cortar esos conductos, pues, se interrumpe el paso de espermatozoides y, por lo tanto, la posibilidad de embarazar. Bueno, Carlos, yo voy a soltar preguntas que pueden sonar muy boas, pero son preguntas reales, porque yo sí estoy considerando realizarme la vasectomía. Y me surge una duda con respecto a la eyaculación. Entonces, al cortar los conductos, ¿sigue habiendo eyaculación o no? ¿O queda uno soplando nomás? Claro, no, esa pregunta es muy buena y muy importante, porque, mira, el líquido eyaculatorio se compone por, viene el líquido de las vesículas seminales, viene el líquido de la próstata. Y los espermatozoides, en realidad, son un pequeño, una pequeña cantidad. Es decir, que el volumen del líquido eyaculatorio no cambia con la cirugía. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Solo hay un tipo de vasectomía o yo me confundo, de pronto, con esas cosas de castración, castración química y esas cosas? ¿Es lo mismo o qué diferencias hay? Bueno, la pregunta, me gusta mucho tu pregunta porque nos ayuda a perder un poco el mito que hay alrededor de la vasectomía. La vasectomía para nada tiene que ver con una castración. Digamos que en una castración lo que haríamos era eliminar los testículos en toda su funcionalidad. Y la vasectomía solamente interrumpe la parte de la función testicular o la parte de la conducción de los espermatozoides hacia el exterior, que es una de las funciones de los testículos. Los testículos tienen una función hormonal también. Esa función hormonal no cambia para nada con la vasectomía. Es muy importante destacarlo y, por lo tanto, esos mitos que hay y hay muchos memes y mucho humor gráfico al respecto que hacen que los hombres, muchos piensen que al hacerse la vasectomía van a perder como algo de virilidad, lo cual no es cierto. Es por eso muy importante tener presente que solamente altera la función reproductiva. Carlos, ¿cómo es el proceso y cuánto dura la recuperación? Sí, el proceso, la vasectomía es un procedimiento que se hace. Primero se hace con anestesia local, lo cual lo hace muy sencillo y muy libre de complicaciones. Se hace con anestesia local. Es un procedimiento en donde la incisión es tan pequeña que no usamos ni siquiera bisturí, sino que con unas pinzitas se hace como el orificio para poder captar los conductos diferentes. El procedimiento en sí, por ponerle mucho, digamos que dura 10 minutos el procedimiento como tal. Otra cosa es que la persona llega, el hombre llega a la clínica, se hace la admisión y todo eso, pero el procedimiento quirúrgico como tal dura máximo 10 minutos. La recuperación es muy sencilla. La persona tiene una incapacidad de aproximadamente 5 días. Durante una semana se recomienda que no tenga relaciones sexuales. Sin embargo, los primeros tres meses debe estar protegido para las relaciones sexuales con otro método. Eso tiene por el propósito esperar a que, digamos, todos los espermatozoides que pueda haber en los conductos sean evacuados y que a los tres meses se haga el examen que se llama el espermograma para validar que ya no hay espermatozoides en circulación. Entonces, a los tres meses es el único método anticonceptivo que se puede valorar en el 100% que la persona quedó efectivamente operada. Doctor, o sea, la demora es que le bajen a uno porque uno debe llegar uno con un susto allá. Yo creo que entre más rápido los tenga abajo ya está operado. Oiga, pero aquí Carlos nos está poniendo algo que yo en mi vida pues había como considerado y es ese residual. O sea, quien se hace la vasectomía pues todavía puede tener espermatozoides residuales que estén como por ahí. Por eso entonces se debe esperar tres meses usando otros métodos anticonceptivos. De refuerzo. Ay, no, es que me dice la vasectomía y a la semana ya. Vamos entonces a no usar nada. Pues bien, qué bueno esto que nos ha planteado Carlos. Vamos entonces a plantearle hoy una pregunta. Es muy importante, discúlpame, yo digo algo que creo que también hay que resaltar y es que la vasectomía no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, es importante que la gente siga considerando el preservativo para los momentos en que lo amerite por esa prevención. Qué buen dato ese también, doctor, porque si uno que conoce muchas cosas pues también cree. Vea lo que es importante la información. Uno a veces por estar mal informado se crea una cantidad de mitos y uno va del experto y queda claritico. Pero venga, venga, yo quiero preguntarle algo a la tribu y es, ¿ustedes tendrían más hijos? Ojo pues, tribu. Tres, al WhatsApp. 304-598-9068. Ya hay preguntas, mire a ver si hay preguntas. No, más adelante las miramos porque por ahora queremos seguir aprovechando a nuestro invitado. Pero es momento, es momento de ir a una pequeña pausa. O sea, los comerciales, promos, mensajes institucionales que algunos llaman, pero nosotros los llamamos En Apuros. Y ya volvemos. Estás viendo En Apuros. En Apuros. Y ya tenemos dudas con respecto a este tema y resolviendo nuestras inquietudes. Y bastantes que sí tenemos. Y bastantes. Y bastantes mitos. Y bastantes mitos y cosas por hablar. Doctor Carlos, mi siguiente pregunta sería, con respecto a la vasectomía, pues yo diría es una decisión que no se puede tomar como a la ligera. Porque, no sé, puede que después haya arrepentimientos y demás. ¿Cómo aconsejas tú que debe tomarse esta decisión y cuándo? Bueno, lo primero es que la vasectomía, el único requisito fundamental es tener más de 18 años Ese es el primer requisito Uno siempre recomienda que los métodos anticonceptivos cuando existe una vida de pareja Pues sean decisiones de pareja Sin embargo, pues hay toda la autonomía de cada hombre para tomar esta decisión La recomendación, que la persona, el hombre que va a tomar esta decisión Esté muy seguro de que ya tuvo los hijos que quería tener O que por otro lado, que decidió que no va a tener hijos en su plan de vida Eso es muy importante porque se considera un procedimiento definitivo Si bien ese es un procedimiento que se puede revertir la efectividad de la reversión La reversión se hace con una cirugía que llamamos vasobasostomía Que es volver a unir los conductos Si bien eso se puede hacer, la garantía de la efectividad de esa reversión No es 100% y depende de cuántos años haga de la vasectomía Entonces, la recomendación, tener mucha conciencia de lo que sea como su plan de vida Si ya tuvo los hijos que iba a tener O si por otro lado decidió no tener hijos Y básicamente eso es como lo más importante Doctor, hay casos, no sé, la vasectomía Después de realizada la cirugía o el proceso Después de haber pasado los tres meses ¿Sola se puede revertir o es 100% garantizada Que después de haber hecho el proceso queda funcionando? Sí, uno casi en medicina casi nunca habla del 100% porque es muy complicado Pero el 99% de efectividad es bastante alto Inclusive se habla del 99.8% Es muy bajita la posibilidad de que eso suceda Y hemos avanzado en técnicas quirúrgicas La técnica quirúrgica que estamos utilizando ahora es todavía más efectiva Que la que veníamos usando antes Entonces, la posibilidad de que estos conductos se unan solos es despreciable Es mínimo Doctor, yo tengo una pregunta Y es otra cosa que nos duele bastante Y es el bolsillo ¿Cuánto vale hacerse una vasectomía? Bueno, lo primero es recordar que la vasectomía es un procedimiento Que está incluido en el plano obligatorio de salud Es un procedimiento que digamos que la mayoría de las EPS Pues la mayoría no, todas las EPS lo deben cubrir Que las EPS que tienen mayor cobertura en Antioquia Para no mencionar aquí pues los nombres Tienen convenio con nosotros y se hace de una manera muy fácil Sin embargo, si alguien se lo desea hacer particular Son aproximadamente 550 mil pesos que incluyen la evaluación pre quirúrgica La anestesia, la cirugía en sí misma y todo Entonces es demasiado, es un procedimiento muy económico realmente Muy bien, Doc, te queremos compartir que tenemos una tribu Con la que compartimos contenidos a través del WhatsApp Que seguramente tienen también alguna pregunta Con la cual tú les puedes orientar Así que aquí va esto Que es lo que dice la tribu Listo, entonces hoy la pregunta de la tribu fue Que si tendrían más hijos Y por aquí Lady nos dijo Hola hermosa tribu, en apuros Mi esposo y yo tenemos dos hijos Y ya tomamos la decisión de cerrar la fábrica Como le dicen por ahí Mi esposo se operó Mariluz nos dice No sé, mi esposo quiere una niña Pero la situación y la sociedad no ayuda Hola tribu, la verdad no creo Nos dijo Juliana Manjar Por aquí Juliana vuelve y nos escribe Tengo un niño que cuenta por dos Yo tengo dos que cuentan por ocho Muy bien Y Sara Orrego nos dice Hola tribu, tengo un niño de tres años Y tengo cinco meses de embarazo Decidimos mi esposo y yo Encerrar con estos dos Con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios, no De la vasectomía Pues bien Ahí está entonces nuestra tribu Que si tienen alguna pregunta Se la pueden realizar Le voy a tirar de una vez una pregunta Que me hizo Lady Doctor, ¿es verdad o mito Que la vasectomía se puede dañar A los cinco años? No, de hecho entre más tiempo pase Ya hay menos probabilidad De que pase algo de ese estilo Pero como les digo La técnica quirúrgica que usamos actualmente Prácticamente Es casi Pues no podemos decir nunca imposible Ni nunca Pero que eso suceda Es mínimo Me gustaría hacer una observación Con respecto a lo que acaban de mencionar De la tribu Y es que Llama la atención Que muchas observaciones La hacen las mujeres Y es Uno de los llamados Que nosotros queremos hacer Y es que la vasectomía Es una invitación También a los hombres Que le hagan Que le hagan ese regalo A sus parejas Y decimos La vasectomía La anticoncepción También es cuestión de hombres Hemos querido Socialmente Entregarle a las mujeres La responsabilidad De ser quienes Cuidan la anticoncepción Quienes estén a cargo Del número de hijos De la familia Y ese tipo de conceptos Queremos invitar A que se cambien Los hombres También tenemos que asumir Nuestra responsabilidad En la planificación De la familia De hecho Hay una cifra Muy importante Nosotros en Pro Familia Desde el año 70 Que estamos haciendo Vasectomías A nivel nacional Hemos hecho cerca De 340 mil Vasectomías Y El año pasado Disminuyeron Disminuyeron Alrededor un 27% Por todo el tema De la pandemia Pero de las 13 mil Que se hicieron A nivel nacional En Medellín Se hicieron Casi la mitad Eso para destacar Que a pesar De que somos Una cultura A nivel regional Tan machista Los hombres En Antioquia Han ido Recuperando un poco Esta posibilidad De ser los protagonistas También de la planificación De sus familias Es la invitación Que quiero hacer A la participación De los hombres Doctor Hay muchos mitos Que la vasectomía Puede causar Daños colaterales El tema De que puede causar Cardiopatías O puede producir cáncer ¿Eso es verdad O es mentira? Calvicie O canas Sí Hay una cantidad De mitos Entre ellos Que la vasectomía Es un procedimiento Complejo Ya hablamos Que es un procedimiento Simple De aproximadamente 10 minutos Bueno La calvicie No tiene nada Que ver Yo me hice La vasectomía Pero mi calvicie No tiene nada Con el procedimiento Tampoco afecta Las relaciones Sexuales No afecta Ni la potencia Sexual Ni el volumen Del líquido En la eyaculación Tampoco Tiene que ser Que haya tenido Hijos Para podérsela hacer Si bien es como Que debe tenerlo Supremamente claro Y bueno Esos son básicamente Los mitos Algunos dicen Que la gente Se engorda Pero todos son mitos Que no tienen sentido Que es muy importante Mencionarlos Para que Los hombres Acudan tranquilos A hacerse su procedimiento Doctor Desde Profamilia Solo tienen ustedes La vasectomía Como método Anticonceptivo Masculino O existen Algún Algún otro método Y aquí quiero Hacerle una pregunta Específica Existe alguno Que sea temporal O sea Por ejemplo Yo me case Pero no he querido Tener hijos O todavía no quiero Quiero esperar Cuatro años Se puede Pues existe Algún método Alterno Lamentablemente La asectomía Para los hombres No hay sino Dos métodos Anticonceptivos Como tal Que son El preservativo Y la asectomía Entonces Realmente estamos Muy limitados De todas maneras En esa participación Esa es la realidad Pues no solamente En Profamilia Sino que eso es Lo que hay disponible En el mercado Muy bien Doc Yo he decidido Entonces Realizarme La asectomía Acabo de tomar La decisión Acabo de tomar La decisión Después de que El doctor Le quitó Todos los mitos Que tenía Nosotros lo acompañamos Ya hice las vueltas Con mi EPS Porque me doy cuenta Entonces que esto Está dentro del plano Obligatorio de salud Tengo todo listo ¿Cuáles son esas recomendaciones Que debo tener en cuenta A la hora de ya enfrentarme A la vasectomía? Bueno Las recomendaciones son Que esté preparado Pues con su pareja Que disponga Del tiempo Tenemos Como les decía Cinco días de incapacidad Pero cada quien Pues tendrá que planear eso Pues lo que sigue Es que se comunique Con nosotros En Medellín Estamos en el 283-66-88 283-66-88 O en la línea 018-110-900 018-110-900 Y ahí le indicarán Para asistir A la primera Cita de evaluación De sus condiciones Previas a la cirugía Y ya A continuación La programación quirúrgica Como tal Doc Ahorita nos estabas haciendo Como una sensibilización Muy bacana De invitación Profamilia Adelanta algún proceso Para sensibilizar La población Sobre todo masculina A que se motiven A hacer esto Para controlar El tema de natalidad Si nosotros Hemos hecho Algunos trabajos Hicimos el año En el 2019 Hicimos una La llamamos La septomitón Y lo hicimos A nivel nacional En todas nuestras sedes Fue una jornada En donde Nos planteamos Hacer más o menos Mil vasectomías En una semana A nivel nacional Hicimos Mil Un poco más De mil quinientas El día mundial De la septomía World vasectomía Es un movimiento Internacional Que va por los países Digamos Fomentando la septomía Como un método La importancia Que tiene La planificación En nivel social Es porque Ustedes saben Que una mujer No puede quedar En embarazo Sino una vez al año Mientras que un hombre Puede embarazar Pues bueno Cuantas veces De manera que Con esta Vasectomitón Quisimos llevar Un mensaje A través de los medios Y de una serie De campañas Por todo el país Un mensaje Donde les decíamos A los hombres Y les queremos Seguir diciendo Dele ese regalo De amor a su pareja Cuando ya la pareja Ya ha decidido Que no van a tener Más hijos Hágase cargo La vasectomía Te da el poder Te da el poder De vivir más tranquilo De cumplir tus sueños Hoy en día Ha habido una serie De cambios A nivel social Que nos llevan A que Normalmente La mayoría De las vasectomías Se han realizado En hombres De 30 a 39 años Con la pandemia Pasaron los hombres De menos de 30 años O con la pandemia No En los últimos años Ha venido cambiando Digamos en el 2011 El 21% De la vasectomía La hacían hombres De menos de 30 años Y ya para el 2020 Ya estamos en el 28% Es decir Que también ha habido Unos cambios En los modelos De familia En donde muchas personas Ya no desean Tener hijos O desean tener Menos hijos Y bueno La invitación A esa participación En este momento Estamos con La Secretaría De la Mujer Del Departamento De Antioquia Estamos Implementando Unas campañas Que apenas Van a salir Lo que pasa Es que Todas las restricciones De las últimas Dos o tres semanas Nos han Disminuido La capacidad De hacer las brigadas Pero vamos a hacer Una campaña En varias regiones Del departamento Con vasectomías Entonces estén Estén atentos A que Hagamos Estas campañas Muy bien Muy bien Y creo que Hay una última Preguntica Que nos hace Alguien de la tribu Y pues pregunta Con la periodicidad Y vuelve Y nos pregunta Lady ¿Cada cuánto Se debe hacer El espermograma O solo Una vez Se hace Se hace Solamente una vez Se hace Los tres meses En ese espermograma Lo que debemos Encontrar Es que hay una Se llama Asosfermia Es decir Que ya no hay Esfermatozoides Presentes Y con eso Podemos decir Que esa persona Que ese hombre Ya quedó Operado Adecuadamente Y que puede tener Una vida Sexual Tranquila Con su pareja Libre de embarazos No deseados Muy bien Carlos Sabemos que Eres un hombre Muy ocupado O sea Tienes dos regiones Que atender Y nos sacó el tiempo Y agradecemos Que hayas Sacado este ratico Para conversar Aquí con nosotros Un mensajito Final Algo personal Que tú quieras Dejarnos Un consejo Ya Desde lo que tú Representas Como entidad O algo Que salga Lo personal Que nos puedas Dejar A nosotros Y a quienes Están pendientes Sí Quiero insistir En que los hombres Tenemos que hacer parte De la anticoncepción De la familia Que le podemos dar Un maravilloso regalo A las mujeres Para ellas También existen Métodos Pero de todos Los métodos El método Más sencillo Es la vasectomía Entonces la invitación Es cuando usted Tome la decisión Dijo a todos Los hombres Que están ahí De no tener Más hijos La vasectomía Es el método Lo esperamos En profamilia Donde lo atenderemos Con calidez Y con mucha Experiencia Así es Carlos Muchas Pero muchísimas Gracias Don Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Que estén muy bien Muchas gracias Muy bien Vean Muchachos Siempre tenemos Algo que aprender Y yo creo que hoy Hemos podido despejar Muchas dudas Con respecto A este procedimiento Pero que tal Les parece Si antes de seguir Opinando Y hablando De esto Nos vamos un poco A la práctica Y nos enfrentamos A esto que se llama El desafío Muchachos Tenemos un desafío Como que Como que La práctica Como que la práctica Claro Venga muchachos Yo les voy a mostrar Vamos a hacer la práctica Vamos aquí A cortar los conductos Vamos con estas tijeritas A cortar Todos haciendo la vasectomía Gracias Me voy Vuelvo mañana Vamos ahora En serio Vamos a jugar Piedra, papel o tijera Listo Y el que Gane Va a moderar Es juez Es juez Se vuelve juez Es juez Y explica entonces De qué consiste Esta dinámica Preparados entonces Vamos Una, dos y tres Piedra, papel o tijera Y he ganado yo Entonces voy a moderarles La actividad Para moderarles entonces Esta actividad Vamos a correr aquí Nuestro baúl Y cada uno Por cuestión de bioseguridad Va a tomar Las lanitas Que están ahí Y las va a pegar A el extremo Más cercano Al que usted tiene A donde es Su puesto Listo ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿A que? ¿A tejer o qué? Me pongo a tejer Amármelas Háganle nudito Juanjo Usted busque la cinta La cinta Alguien cogió la cinta Muchachos Entonces tomamos la cinta Pegamos Los extremos Juanjo Entonces písela Con lo que quiera O enredela O enredela en algo La puede enredar ¿Sabes qué dónde? Enredela en esta Póngala en esta Ah, vea Ya tenía cinta lista Bueno, eso está muy bien Y yo les voy a poner por aquí Sus tijeritas Debidamente desinfectadas Para que ustedes Pero venga, venga, venga Bueno Ya lo hicieron así Pero ahora ya Amarre pues Amarre, amarre Listo Ya amarre Listo Listo Y el reto Entonces con las Mega tijeras Que ustedes tienen Ahora en su poder Esas tijeras Son de qué? De modistería Mega tijeras Unas mega tijeras Unas mega tijeras Entonces muchachos El que primero Corte Ah, Hugo Le faltaron dos Péguelas No le quiero hacer trampa Juanjo Péguelas Péguelas El que primero ¿Qué? El que primero Termine de cortar las lanitas Va a ganar En este desafío Listo ¿Qué va a ganar? Un premio sorpresa ¡Wow! Preparados Muchachos Entonces En tres Dos Uno ¡Acción! Ah, pero deme tijeras buenas Vea esto No, sin más Este es el otro desafío Y tenemos Por la mía Yo igual Sáquenle Póngale Sí Esas tijeras Vea Vemos que Juanjo Puede ser contratado Por Profamilia Porque es un muy buen cirujano Vea Vea Antes me preparé Hugo Sáquenle 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 Vea 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 Como me entregaron Esto por parte Ese era el desafío Armarlo por partes Y después cortar No, no, no Se ve que usted No Vea Esto tiene Esto tiene Varias Justificaciones Muchachos Para que las hablemos En estos momentos Y son las siguientes Primero El saber cortar O sea Se ve que a Hugo No le hicieron ejercicios De motricidad De motricidad De motricidad fina Usted le da Al hijo Unas tijeritas O puede Yo he practicado Mucho últimamente También Y que corte Lanitas Que corte papel Que se le mide a cortar Va a desarrollar Esas pinzitas Que los pequeños Deben desarrollar Para que tengan Una buena motricidad Entonces Hugo Más atento A la motricidad fina A la motricidad fina No poder estudiar Con mi gente De motricidad fina Oiga A la motricidad fina Pero una Algo Que tenemos que hablar Con respecto a este tema Es La decisión entonces De no volver a tener hijos Ya los de la tribu Nos han compartido Que muchos no El factor económico Puede ser De mucho peso A la hora De reproducirse Otros dirán Ay es que yo no tengo hijos Que por cuidar el planeta ¿Y cómo cuidar el planeta Uno tiene hijos? Ah pues Vea Eso es muy grave Eso yo no lo comparto Pero lo respeto Pero no lo comparto ¿Por qué? Una persona que dice No yo no voy a tener hijos Porque va en el planeta Claro Es que son pañales Que contaminan Es una persona más Que va a emitir CO2 Es otra persona Pues que también va Nosotros contaminamos Solo con caminar Entonces es una persona más Que se está haciendo Sobre población Y que quiere contaminar Pero muchos de los que dicen No es que yo no traigo Otro hijo al mundo Que porque contamina Pero tienen tres perros Comen carne Se transportan Cambian el celular Cada seis meses Entonces hacen un montón De otras cosas Que también influyen En el planeta Entonces ahí es donde Yo de pronto no encuentro coherencia Pero si esa es su razón Para no tener hijos Adelante Yo prefiero No quiero tener hijos No quiero tener hijos Porque no me gustan los hijos Y así es sencillo Sí, pero yo creo que hay que respetar La decisión de cada quien Tenga las razones que tenga Pues sí Un amigo decía que Respeto es el secreto Exacto Pues aquí les comparto algo Y es que nos vamos A unos mensajes institucionales Y ya regresamos Con más de En Apuros Mientras seguimos debatiendo Estás viendo En Apuros Llorando 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 Que pongas tijeritas Porque no fue capaz De cortar No, no, es que yo estaba Muy cortico, hombre Imagínate Con eso le hagan La vasectomía Venga A mí me dejó pensando Algo muy bacano Que dijo el doctor Carlos Mesa ¿Qué te dejó pensar? Que es un tema De un regalo De amor Y trascendiéndolo En parte A lo que es El núcleo más importante De la sociedad Que es la familia Él dice que eso Es un regalo De amor del hombre Hacia la esposa Y obviamente también A sus hijos Por un tema De control De demografía De natalidad Y también por lo que Hablábamos ahora Que con lo que decía Se puede armar un debate Pues frente a muchas Perspectivas Pero que lo que Realmente importa Es un tema De una decisión De pareja Una decisión De familia Porque los que Somos padres O los que tenemos hijos Hombre Un hijo demanda Muchas cosas Yo lo digo personalmente Un hijo para mí Es un artículo de lujo Artículo de lujo Hablándolo pues En temas metafóricos Porque es que Hay que mantenerlos bien O sea Esos son como Ustedes Pañales Le echa al inicio Después Que jardines Que colegios Que la universidad Que ropa Que los gustos Que tienen Entonces Traer hijos Al mundo Es un tema Es un tema De una responsabilidad Muy grande Porque hay que Mantenerlos Muy bien A mí lo de regalo De amor Me suena mucho Es por el detalle De miren lo que Él nos compartía Diez minuticos De cirugía Cinco días De incapacidad Así como que O sea Realmente no son cinco Hay algunos que Tres O al otro día Ya pueden ir a jugar Fútbol No será Pero cuánto puede Demorarse la cirugía En ellas Es que yo creo Que es más sencillo Para los hombres A mí no me ha tocado Esa discusión En mi casa Porque a mí no me tocó Pues claramente Pero ¿Quién se la tiene que hacer? O sea ¿De quién sería El regalo para quién? Sin entrar en temas De machismo Y feminismo No yo creo Que tiene que ser Un consenso Un consenso Como también El doctor nos lo decía O sea Son decisiones Familiares Y donde Pues a uno También le puede dar temor Si bien Es algo fácil Ambulatorio Sencillo El procedimiento Y demás Que sea Hablado Yo creo que Es lo mejor Para uno Llegar más tranquilo A tomar estas decisiones Y al someterse A este tipo Yo creo también El tema de estar bien informado O sea Todo lo que ofertó El doctor Carlos Mesa Ahorita es un tema De información De hombre Quítese los mitos Quítese los tabús Quítese toda Esa cantidad De información A veces Que no es exacta Que no es verídica Que a veces Le alienan la cabeza A uno O a los hombres Frente a este tema De hacerse La vasectomía En mi caso Si yo hubiera tenido Toda esta información En mi caso Yo creo que Yo hubiera tomado La decisión De ir a hacerlo Porque yo era De los que tenía Todos esos mitos Literalmente En mi caso Pues fue mi esposa La que fue a profamilia Y se hizo la ligadura Pero lo que dice ahorita Es que es más sencillo Para el hombre Eso es externo Es ambulatorio Y usted también Hacérsela Ella ya cortó Con su fábrica Entonces un regalo De amor Sería que usted También cortara Con su fábrica A propósito del regalo Yo les pregunté Que estoy chismoseando Con la gente De la tribu Y les pregunté A las que tenían Los esposos Con la vasectomía Si estaban felices Y por aquí Leidy nos dijo Si Total Pues claro O sea No hay de que preocuparse Y por aquí También nos respondió Samuel Y nos dijo Si Super felices Hablamos mucho Y el me dice Que fue la mejor decisión Tenemos dos niños Y ya es justo Y ya es justo Bueno Esto es Lo que dice la tribu Pero sabes Yo también Que les quiero decir A ustedes Les quiero contar Un cuento Muy particular Porque Esto se llama La hora del cuento Vamos tomando asiento Muchachos Pónganse cómodos Yo voy a Me acomodo Papá No se haga tan atrás Que no lo veo No Yo aquí los voy a A meter Yo traigo mi asiento Para escuchar cuentos Del cuento Miren Este cuento A mí me gusta mucho Y tiene que ver con Lo que hemos estado Hablando Hoy Y es No la vasectomía No es un cuento Sobre vasectomía No me da que es un cuento De vasectomía Que van a relatar Ahí como se la hicieron Y como sacaron la rula Y Juan Le mocharon Recuerdan Recuerdan La llamada que tuvimos De Ronaldo Eustaquio Sí Tenía 12 hijos O sea Ya tenía la docena Si llegara al 13 Pues ¿Qué les parece? Sería algo desastroso Para él Él ya no quiere más hijos Pero esto Bueno No desastroso Algo muy difícil Eso sí Mejor Juanjo Sí Gracias por esa corrección Algo muy difícil Como Pudo haber pasado En este cuento Donde tenemos 12 12 Sí 12 hijos Una princesa Y 11 hermanos Esto es Los cisnes Había una vez 11 principitos Y su querida hermana Una princesita Llamada Elisa El rey Y su padre Se había quedado viudo Y se había vuelto A casar Con una mujer cruel Que sin perder Ni un minuto Logró alejar A Elisa del palacio Luego Gracias a un hechizo Transformó A sus hermanos blancos En cisnes Que huyeron volando ¿Cómo hacen los cisnes Muchachos? Eso es como un ganso No ¿Cómo hacen esos cisnes entonces? Mi cisne es así Todo elegante Y el sonido que emite ¿Qué sonido puede emitir? No sé Si el pato hace cuac ¿Cómo hace el cisne? Como ju 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 Bueno Volvamos entonces Volvamos mejor al cuento Es un cisne papá Volvamos mejor al cuento Elisa vivió con unos campesinos Que al cumplir los 15 años Su padre la mandó a llamar Sin embargo Antes de que llegara Ante él La madrastra Le embadurnó la cara con barro Y la despeinó De forma tal Que ni siquiera Su propio padre La reconoció Y la desterró Después de vagar Entre bosques y campos Elisa llegó A la orilla del mar Al atardecer Y la despeinó Y la despeinó a la orilla del mar Y la despeinó a la orilla del mar O los príncipe Y la despeinó a la orilla del mar 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 A la pobre Elisa Le permitieron llevar consigo Las túnicas y las ortigas Así que en la oscura celda La muchacha continuó Trabajando sin descanso Hilando y tejiendo Y cosiendo tela únicamente El día del juicio El día del juicio Los soldados Condujeron a Elisa Con todas sus túnicas Hasta la plaza La joven subió Al tablado de madera Lista para ser juzgada Y de repente Del cielo Bajó una bandada De once cisnes Dispuestos a hacer Cualquier cosa Por defenderla Elisa sin dudarlo Dejó caer Las once túnicas Sobre los pájaros Que ante los ojos de todos Se transformaron En espléndidos príncipes Una vez roto el hechizo Elisa pudo por fin Dar una explicación A su marido Arrepentido Él le pidió perdón Delante de sus súbditos Se celebró Una gran fiesta Y desde aquel día Elisa El rey Y los príncipes Vivieron muy felices Y contentos Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y zapatico roto Mañana te cuento otro Yo estuve en ese cuento Sí, claro No me ve esta Porte de príncipe Que yo tengo Me echaron la túnica encima Y me convirtieron en príncipe No ¿Cómo era eso? No me ve Ay, Mariano Ay, Mariano Ay, Guajo Ey, Juanjo ¿En qué terminó la historia? ¿Qué? El patito feo Volvió con su mamá Ah, sí Sí, muy bien El patito feo Muy bien el patito feo El patito feo Pues muchachos ¿Por qué contamos historias? Pues aquí veíamos Una familia muy numerosa Doce hijos Pues la cosa es que Cuando los hijos Pues llegan Pues quién no quisiera Tener muchos hijos Pero a veces las circunstancias No solo el bolsillo Sino muchas otras circunstancias No se prestan para ello Y contamos cuentos Porque nada mejor Para compartir con nuestros pequeños Con nuestros hijos De cualquier edad A cualquier edad Con nuestros hijos Podemos compartir historias Cuentos, relatos Que nos van a meter En un mundo de fantasía Y nos van a permitir Es que el tema De la cuentería Pues de la cuentería De saber relatar De hacer como lo que llaman Hoy en día History telling Es muy interactivo Y enseña demasiado O sea Cuentos infantiles Como muchas clases de cuentos Contarles hasta historias Eso es muy bacano Compartirlo en familia Así es Compartir De eso se trata esto Así que Aquí lo hacemos nosotros Pero la idea es Que todos lo podamos hacer En nuestras casas Y compartirlo Con nuestros pequeños Pues bien muchachos Vamos entonces A pasar al frente Y vamos con Hoy aprendimos Hoy aprendí Que el tema De hacerse la vasectomía Es un regalo de amor Para la pareja Y para la familia Que no hay que tener Miedos ni sustos Y que simplemente Hay que tomar Una sabia decisión Que nos proyecte siempre A hacer mejores Seres humanos Y mejores familias Hoy aprendí Que la vasectomía Es una decisión Muy personal O de pareja Y que No tiene Reversa Hoy aprendí Que Hay decisiones Que tienen que tomarse En consenso Que Sin importar Lo que se decida Todos tenemos Tenemos la libertad Y el control De saber Que queremos hacer Si parar De reproducirnos O seguirlo Haciendo Pero sin duda La decisión Que se tome Tomada En consenso Será La mejor Pues bien muchachos Y hay que hacerlo Es con responsabilidad Y venga Nosotros cuando vamos A mejorar el tema De la coreografía Cuando hagamos La pañalera Porque no lo ensayamos Antes de que nos vamos Pues antes de que Me parece muy buena idea Me parece muy buena idea A ver Empezamos Pues empezamos Yo tenía un paso Y Le va a sumar otro Sabiendo que Todas estamos dificultosos En el tema De la motricidad De la coordinación No Entonces Pues súmeselo A ver cuál es Súmeselo cuál es Vea Yo tenía la idea De que cuando pusiéramos La canción Y tomáramos las pañaleras Entonces Nos pusiéramos De pronto Hacer una vuelta A 360 Así Ahí di más De 360 grados Como 720 Donde yo Hago la vuelta Caigo debajo De la silla Ah Bueno Vamos a robar Los créditos finales Y vamos a terminar Ya el programa Listo Venga El programa Este que estamos presentando Un caño Lo de la luz Un caño Lo de la luz Bueno Ustedes también Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!